hoy comenzamos una nueva reforma un piso de 70 metros cuadrados en la zona de ventas en madrid tres dormitorios dos baños y una cocina bastante reducida a ver qué hacemos con ella hay que ver qué hacemos con la distribución entera de la casa porque tenemos dos opciones que todavía no están decididas una mantener la distribución tal y como está y sacar el mayor provecho a la casa con todos los cambios que podemos hacer y dos cambiar la distribución perdiendo uno de los dormitorios que vais a ver ahora cuál sería sería este que vemos por aquí y aparte de también un tamaño bastante reducido tenemos estas estos tabiques con esta forma tan peculiar que tanto para la cocina que está aquí detrás como para la habitación condiciona mucho la colocación de los muebles vamos a ver la cocina si cambiamos la distribución este pilar sería algo importante tener en cuenta pero el resto de la cocina si realmente no queremos ampliar hacia ninguno de los lados tenemos que tener en cuenta el tamaño tan reducido y la forma tan extraña yo no sé si va a cambiar todavía de distribución si se va a ampliar pero estoy seguro que esta cenefa tiene que ir fuera no yo creo veremos si se abrimos hacia allá o hacia acá en el dormitorio principal nos encontramos y no sabemos por la marca que tiene en la pared del cabecero que no nos damos cuenta del paso del tiempo en las pinturas hasta que no hacemos reforma y cambiamos la distribución de los muebles aquí en el dormitorio de toda la casa vamos a cambiar carpinterías de madera y carpinterías de aluminio para conseguir un mayor aislamiento por aquí tenemos el baño del dormitorio principal donde seguro vamos a cambiar toda la cerámica y en cuanto a distribución no lo tenemos muy claro porque creemos que esta es la mejor distribución siempre decidiendo si nos quedamos con el vídeo ponemos doble cero y cambiamos bañera por plato de fecha mente que te cuento el otro cuarto de baño marías decía que tenía difícil cambio de distribución pero que éste la tiene vamos es que la tengo aquí metida en la cabeza él cambia la ducha a este lado y a éste meter vc pero claro que nos encontramos aquí tenemos un mueble que esto el paso ya es estrechísimo este mueble que hace mejor este mueble parece práctico vosotros tendréis un armario dentro del puerto de baño estamos en el salón con una doble puerta que hay actualmente que no sabemos si desaparecerá y dejaremos el espacio más abierto o la cambiaremos con una seguro de otro color más luminosa y más moderna aquí también cambiamos distribución de la instalación eléctrica cambiamos radiadores y cambiamos split de sitio en el último dormitorio que vas a ver también una de las cosas más curiosas siempre digo esto que tenemos aquí este cajeado para que el radiador entre lo que nos quita ese aislamiento térmico entonces lo mejor es rellenarlo pero bueno ya lo vais a ver armarios que hacemos con los armarios los pintamos los pintamos aquí tenéis una muestra de cómo queda pintado que a mí no me convence nada lo mejor es o llevarlos a un taller y que te lo laquen directamente un profesional que hay veces que sale incluso más caro que poner uno nuevo o bueno pues podemos hacer manualidades también yo prefiero ponerlos nuevos y que queden perfectos perfectos bueno yo creo que ya os hemos enseñado toda la casa tiene un potencial muy bueno se cambia distribución o no pero cuéntanos en comentarios qué es lo que harías qué es lo que harías tú con esta casa abrir espacios unir estancias perder una habitación no perderla mantenerlo como está y bueno vas a poder ver este proyecto muy pronto en el canal el antes y el después vas a ver o puedes ver el durante 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 todas las semanas en nuestro instagram transforma decoración y reformas o en nuestro tiktok los hermanos garcía reformas que ya tenemos tiktok estamos ahí en tiktok que tal esos hay que empezar a bailar no bailar no bailar no pero lo que sí que tienes que hacer es suscribirte suprimete a la